hola hola gente feliz año este bueno deseándoles que este año 2021 nos traiga más abundancia más felicidad y sobre todo salud para nosotros para nuestros bueno este vídeo va dedicado para todos los que los reyes el niño el tarjetazo los papás o la novia o quien sea nos regaló una gopro 9 así que en este vídeo quiero contarles cómo configurar la gopro 9 para tener los mejores resultados para hacer vídeo así que vámonos bueno y si no han visto en el canal ya tengo cómo configurar la gopro 9 para hacer mejores fotos pero ahora le toca al vídeo así que y vamos a verlo bueno cuáles son las mejores configuraciones para grabar vídeo en nuestra gopro podemos venir aquí a donde dice estándar y aquí nos aparecen varios modos pregrabados pero prácticamente yo casi siempre uso el estándar porque lo puedo modificar igual en todos los otros modos entonces nos vamos a meter a la piscito y tenemos en esta parte en resolución y los frames por segundo vamos a definir un poquito sin entrar muchísimos detalles ustedes quieren saber qué son los frames por segundo me pueden comentar y yo con gusto haré un vídeo un vídeo solo sobre los frames por segundo la resolución y la calidad que vamos a grabar nuestro vídeo gopro permite entre 1080 2.7 cada 4k o 5k este cual recomiendo yo o cual uso personalmente en el 90 por ciento de mis vídeos yo lo grabó a 1080 para mí no tiene sentido grabar ni la 2 7k ni 4k y mucho menos en 5k porque porque en el 85 por ciento inclusive más de usuarios o que consumidores de vídeo lo hacen en monitores 1080 o en el celular o en la computadora muy pocas personas tienen una computadora con monitor 4k o celular 4k si ya un cliente me pide un vídeo específicamente en 4k pues puedo usar el 4k inclusive podría usar el 5k y rescalarlo a 4k que es esto de rescalar este sin meterme en muchísimo detalle para que no se haga esto muy largo es filmar el vídeo en 5k y después exportarlo en 4k lo que mejora muchísimo la nitidez y la calidad del vídeo los frames por segundo este dependiendo de cada uno de los de las resoluciones nos va a permitir diferentes tenemos 24 frames por segundo que a 1080 nos da un acabado más como de cine me encanta para lo que es firmar algún tipo de entrevista o personas hablando o situaciones más cotidianas 30 frames también funciona muy bien es un acabado como más de televisión verdad es el 60 frames se usa más que todo para hacer cámara lenta igual yo cuando hago vídeos de carreras este siempre grabo todo a 60 frames aunque nos da un poco como de más nitidez en el vídeo que a veces no se ve también o no es lo que más me gusta pero tengo la posibilidad de tomar cualquier parte del vídeo y hacer la cámara lenta verdad entre más frames por segundo puedo hacer una cámara lenta mientras que si yo grabo un 30 24 no nos va a quedar una cámara lenta aceptable nos va a quedar bastante mal si ya yo quiero grabar una cámara lenta y eso es lo único que voy a hacer entonces puedo configurar mi cámara en 120 frames o en 240 frames entre más frames mejor va a ser la cámara lenta hay que tener en cuenta que entre más frames por segundo más peso va a tener nuestro vídeo gopro tiene una función nueva con esta gopro 9 que me encanta que es que permite estabilizar en todos los modos con todas las resoluciones cosa que no se podía anteriormente ok nos vamos a devolver por acá y el lente vamos a ver qué es lo que vamos a firmar si vamos a firmar un tipo paisaje o vamos a andar en nuestra bicicleta o corriendo yo les recomiendo el gran angular inclusive el superviu que es todavía más más angular el superviu no se los recomiendo para firmar personas porque nos va a deformar la cara verdad y no es muy bien visto el gran angular nos deforma pero de una forma menor si ya voy a hacer una entrevista yo les recomiendo el lineal y el otro ángulo que es el estrecho se los recomiendo para hacer tomas de cosas más cercanas o de más de detalle entonces yo generalmente lo tengo en gran angular perdón me salí metamos aquí el hyper smooth o el la estabilización yo siempre la tengo al máximo porque generalmente yo uso a tope las cámaras de acción y necesito que me estabilice lo mayor posible pero puedo bajarlo verdad no tiene sentido tener la estabilización si yo tengo la cámara completamente estática y estoy por ejemplo firmando algo que no va a ocupar que me estabilice nada la cámara que gano con esto cuando yo activo la estabilización estoy perdiendo cierto porcentaje del vídeo que usa el software de la gopro para poder estabilizarlo digitalmente por ejemplo en casi todos los modos pierde un 10% uno pero al tener tanta resolución no hay ningún problema ni se va a notar entonces yo siempre lo ando en hyper smooth 3.0 después tenemos por aquí la duración lo vamos a dejar sin límite para que se grabe el vídeo lo que se ocupe grabar el temporizador ya saben que es un temporizador el temporizador es poner un tiempo de retraso para que comience a firmar después de que yo presione el botón protón que son las opciones avanzadas este aquí la tasa de bits lo vamos a usar en alta para tener la mayor resolución y calidades de firmación entonces no hay problema ahí el obturador aquí de esta gopro nos permite manejar la velocidad de obturación en diferentes velocidades ustedes pueden ver pero no nos vamos a complicar en esto esto esta opción sólo se va a usar cuando de verdad queramos hacer un vídeo con una velocidad de obturación muy muy específica pero lo normal es usarla en auto funciona muy 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 bien compensación de la exposición esto es la cantidad de luz que va a dejar permitir pasar por ejemplo si yo dejo la compensación más alta a dos pasos más de luz el vídeo me va a quedar más claro o si bajo la la compensación me queda más oscuro la idea es si acero nos está quedando bien pues lo dejamos ahí si nos está quedando muy muy oscuro podemos subir compensar la exposición o si nos está quedando por el contrario muy claro podemos bajarlo el gopro siempre tiende a dejar un poquito más clara la imagen entonces podemos bajarlo un poquitín después tenemos por aquí lo que es el balance blancos que es la temperatura del color verdad si yo subo el balance de blancos los colores van a ser más cálidos más naranjas aquí está seis mil quinientos grados kelvin o puedo bajarlo y tener temperaturas más bajas aquí tengo dos mil trescientos grados kelvin gopro funciona espectacular en esto así que no nos vamos a complicar la vida y lo vamos a dejar en auto aquí el iso mínimo y el máximo es importante para poder exprimir nuestra gopro y tener la mejor calidad de vídeo por ejemplo iso mínimo lo vamos a usar en 100 que es lo ideal verdad para tener la mejor calidad y el iso máximo yo recomiendo limitarlo a 800 para que para que no nos produzca tanto ruido aunque él puede tirar hasta seis mil cuatrocientos de iso lo mejor es dejar 800 para que no nos vaya a hacer un vídeo ruidoso la nitidez la nitidez de la gopro en el máximo o en alta es excesiva siento que es un poco exagerada así que lo que yo recomiendo es usarla en media baja a no ser que vayamos a editarlo y subirlo a nuestro gusto pero en media funciona bastante bastante bien color aquí es dependiendo de si yo quiero editar el vídeo posteriormente o si yo no tengo mucho conocimiento y no me gusta manejar los perfiles de color pues puedo dejarla en color gopro que funciona bastante bien pero si ya quiero algo más específico y poder hacer algún algún color una colección de color sería lo ideal usarlo en plano que nos va a permitir mejor edición en nuestro vídeo obviamente todos estos aparatos tienen muchas muchas ventajas y mucha calidad que también muchas veces necesitan de cierto conocimiento previo o prepararnos más para poder sacarle provecho como el color después tenemos el audio nos permite usar un audio este en el que hay cierta corrección por parte del software de la gopro funciona bastante bien yo lo lo permite les recomendaría usar en audio alto a no ser que esté en un lugar demasiado controlado el ruido ambiente podríamos dejarlo en bajo pero yo generalmente lo uso en alto ok este el viento es mejor dejarlo en alto ahora este o podrían desactivarlo pero lo ideal es dejarlo en auto que es donde funciona aquí acesoros multimedia si yo le voy a conectar otros accesorios accesos directos si ustedes ven en la pantalla tengo accesos directos por ejemplo estos cuatro que vemos aquí estos cuatro son accesos directos los podemos configurar a como queramos yo tengo estos el ancho de la estabilización y si quiero hacer cámara lenta yo les recomiendo acomodarlos ya a gusto de ustedes pero esto es un buen punto de partida esto era lo que les quería contar sobre la gopro 9 espero que les haya gustado sirve para otros modelos de gopro también este no sé si han tomado conciencia de que tienen un aparatito muy poderoso que le pueden sacar todavía más provecho sin invierten un poquito más en conocimiento este espero les haya gustado de verdad y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse chau gente